Gritos en la noche Ocultarse implica desesperación En un barco a veces es mortal Y Mark Stevens quiere liberarlos La carga Seguir Seguir Miriam Nicolai ¿Os encontráis bien? Por ahora Bien Este aire Se me ha pegado a los pulmones Ya falta un poco Miriam Muy pronto te llevaremos al médico Dicen que allí hay grandes doctores Y hay comida Mucha comida Lo creeré Cuando lo vea ¡Sergéi! ¡Sergéi! ¿Crees que está...? No ¿Qué encontraré? Iremos todos juntos Por favor Seguidme ¿Qué? No Oh No 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo el parte meteorológico. La tormenta va al norte y no nos afectará. Llegaremos el día previsto. ¿Estás muy seguro? Sí. El tiempo nunca me ayuda. Si coopera contigo será un insulto. Capitán. Señor Tafferner. Siento interrumpibles. He estado abajo comprobando el inventario. Creo que hay un polizón a bordo. Quizá más de uno. ¿Por qué piensa eso? Estoy oyendo ruidos extraños desde hace unos días. Es difícil de explicar. Son... como susurros. Gemidos. Y a veces gritos. Viento. Se llama viento. Cuando lleven el mar, más de un año lo reconocerá. Sé cómo suena el viento. Es diferente. Hicimos una inspección antes de salir. ¿Cree que estoy ciego? No. Pero no estaría de más comprobarlo. Capitán. No hay polizones en este barco. Puede estar seguro. Será mejor comprobarlo. No hay ningún problema. Voy a ordenar una nueva inspección. Gracias. Señor Stevens. Haced un consejo. El señor Tafferner no es demasiado inteligente. Pero respeta la cadena de mando. Por eso es un buen oficial. Si vuelve a tener un problema, acuda a él. Y luego vaya a verme. Si no lo hace, él se lo hará pagar. ¿Quién más? Tadeus y Vasily. Los viejos y los débiles. Estoy débil. Me quedaré aquí. Alejaos de mí cuanto podáis. No te dejaré eso. No podremos evitarlo. Podemos luchar. ¿Contra qué? Sería inútil. No. 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 No, 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 no. ¿Qué coño hace? Ayudarle a inspeccionar. No necesito su ayuda. No se la he pedido, así que no la quiero. Detecto niveles muy altos de dióxido de carbono en esta zona. Eso significa polizones. Le guste o no, hay que encontrarlos y sacarlos. ¿Sí? ¿Es una orden? Llevamos semanas navegando. Deben de estar sin comida, sin agua, sin aire. A mí no me dé órdenes, ¿entendido? Oiga, si hay gente ahí podrían morir. No tiene conciencia. Resuelva esto usted solo. Ha vuelto a dejarme en mal lugar ante el capitán. Señor Dapernet, reúnase conmigo en el puente. Enhorabuena. Tiene libre toda la noche. Aproveche el tiempo. Mira el mar. Fíjese en lo enorme que es comparado con su cuerpo. Por favor. Ayúdenos. Dios mío. Bien, dígame. ¿Cuántas personas hay ahí? Quedamos unas diez. Tal vez más. Dios santo. Muy bien. Le sacaré de ahí. Voy a llamar al capitán. No, al capitán no. ¿Por qué? Pagamos mucho para ir en el barco. Para ir a su país. Pagamos a oficiales que no conocemos. Su capitán debe de saberlo. No lo creo. Es un buen hombre. Les ayudará. No, no. Si nos descubren, esos oficiales harán que nos maten en el mar. Y nadie lo sabrá nunca. Por favor. Por favor. Le oí hablar. Es un buen hombre. Es el único que puede ayudarnos. Déjenos salir. No. Lo siento. Nos estamos muriendo. Les traeré comida y agua. No estamos muriendo de hambre. Nos están matando. ¿Quién iba a hacerlo? ¿Quién no? ¿Qué? No, no la entiendo. Traer a Serguéi. Ahora, dígame. ¿Qué criatura puede matar a Serguéi? ¿Qué? Dios mío. Puede que sea alguien que se ha vuelto loco. Estar ahí encerrado podría volver loco a cualquiera. Sea lo que sea, da igual. Eso es lo mismo. Pronto vendrá por otro de nosotros. Y habrá más muertes. Si no nos deja salir. De acuerdo. Está bien. Déjeme pensarlo. No tardaré en volver. Corra. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capitán. Señor Stevens. Tiene mala cara y está pálido. ¿Qué le pasa? ¿Está mareado? Señor, ya sé que... ...debería hablar con el señor Tazerner. Es de los polizones. ¿Polizones? ¿Ha visto alguno? No. Pero desde que hablamos, me preguntaba... ...¿qué les pasaría si hubiera? Bueno, la ley dice que debemos... ...avisar a inmigración nada más descubrirlos... ...y entregarlos a la policía cuando lleguemos a puerto. ¿Un coñac? No bebo. Yo sí. Esto es Prisanta. Es un coñac de enebro... ...de Eslovaquia. Exquisito. Muy caro. Podría gastar mejor mi dinero. Eso diría mi mujer. Pero... ...cuando estás aquí... ...no tienes que darle explicaciones a nadie. Puede que... ...lo correcto fuera enviar el dinero a esta casa... ...pero hay una cuestión, Stevens. Cuando estás en el mar... ...tú haces las reglas... ...de lo correcto... ...y lo incorrecto. Para hacer... ...lo correcto... ...hace falta valor. ¿Es usted valiente, señor Stevens? Yo creo que sí. Yo prefiero ser inteligente. Ese joven oficial... ...no hará nada. Lo hará... ...cuando pueda. Lo que tenemos que hacer... ...es... ...sobrevivir un poco más. ...tú, ¿sí? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cambio! ¡Almate! ¡Almate! ¡Shh! ¡Miriam! ¡Quieta! ¡Espera! ¡Quiere sacrificarse! ¡Ha perdido la cabeza! ¡No la dejaré! ¡No! ¡Tú espera a ese oficial! ¡Me volverás a ver! ¡Te lo prometo! ¡Eh! Tranquilo, tío. ¿Qué te pasa? Guárdame al gancho. Vale, vale. ¿Todo bien? Aquí tienes. ¿Miriam? ¿Nicolai? ¡Eh! Voy a sacarles. ¡Corra! ¿Qué es eso? ¡Se acerca! ¡Ah! ¡Esta aquí al lado! Prefiere a los jóvenes. No pudo abandonarlos a su suerte. Ahora verá. ¿Qué ocurre? Hay polizones ahí, Capitán. Y Tafferner debió de aceptar dinero para traerlos. Algo les mata ahí dentro. Y él quería matarme para que no lo descubrieran. Señor Tafferner. Págueme. Los dos pensamos que era un Boy Scout. Pero yo aposté a que no era un cobarde. Esperaba equivocarme. Esos polizones le han dicho quién los está matando. Como no fue listo y se alejó de ellos... ...es hora de que sepan la verdad. Los llaman... ...Cocoslac. No son del todo humanos. Los zares los utilizaban para dominar a la servidumbre. La mafia rusa los utiliza como asesinos. Pagan mucho por ellos. Dios mío. El único problema es que el viaje es un poco largo... ...y necesitan comer. Por desgracia, solo comen carne... ...y de su especie. Oh, Dios, no. Siempre perdemos alguno durante el viaje. No, no. A los débiles. A los enfermos. Y a los estúpidos. Es el orden natural de las cosas. El fuerte se alimenta del débil. Por favor. Yo iba a ayudarles. Y va a hacerlo. Estamos perdiendo a muchos oficiales. Sí. Habrá otro. Siempre lo hay. Vemos el mundo a través de nuestros deseos. La realidad a veces está fuera de nuestra vista.